Comentar el principal anuncio que hemos hecho aquí en el Congreso de los Constructores de Colombia, la Asamblea de Camacol. Los bancos van a poder ofrecer leasing para la compra de vivienda que financia hasta el 80% del valor de la vivienda. Es decir, una vivienda de 200 millones de pesos podrá tener un leasing de 160 millones de pesos. El Fondo Nacional de Garantías le va a dar a ese banco una cobertura para asegurar el banco que tiene un 20% del valor de la vivienda garantizado por el Fondo Nacional de Garantías, lo cual le da más tranquilidad a los bancos para que más familias que vengan a comprar proyectos a los constructores encuentren que cuando presentan los papeles los bancos les aprueben los créditos. En este caso, los contratos del LISI. Entonces, hasta el 80% del valor del inmueble y garantía del 20% por cuenta del Fondo Nacional de Garantías. Este es un producto nuevo que fue aprobado por el Fondo Nacional de Garantías en los últimos días y que se está anunciando el día de hoy. ¿A qué tiempo me hizo pagar? Pueden ser hasta de 20 años. Entonces, esto lo que hace es que se financia un mayor porcentaje del valor de las viviendas, hasta el 80%. Tradicionalmente en Colombia se financiaba hasta el 70%. Entonces, vamos a ir hasta el 80%. ¿Para qué es? Para que ese inventario de vivienda, vivienda para la clase media, porque esta es vivienda que va hasta 340 millones de pesos. Entonces, la vivienda para la clase media podrá ser financiada hasta en un 80%. Entonces, la persona tendría que poner el 20% de cuota inicial y el 80% restante lo financia el banco. ¿Eventualmente cuántas unidades podrían caer? Hay una línea por 1.1 billones de pesos. 1.1 billones de pesos. Es decir, es una línea amplia para que las familias que quieran acceder a la compra de vivienda y financiar hasta el 80% lo puedan hacer. ¿Esto no cambiaría si viene la política del nuevo gobierno? No, porque la línea ya se adopta y ya se aprueba, de manera que ya está en operación y ya los bancos pueden aprovecharla. ¿Qué hace? Para reducirle el riesgo al banco, que es lo que muchas veces frena a los bancos para no aprobarle los créditos a los compradores, el Fondo Nacional de Garantías está dando esa garantía. O sea, el Fondo Nacional de Garantías entra en escena para darle una garantía a los bancos y eso debe hacer que los bancos se motiven más a darle los créditos a las familias para que no sean tan exigentes, para que los bancos puedan tener unos criterios más amplios y le aprueben más créditos a más familias. Para eso entra el Fondo Nacional de Garantías. ¿Y esto lo repito? ¿Cuántas unidades podrían hacer con las políticas de vivienda y cuántas respuestas se generan? Este es un tema que vamos a discutir en el empalme con el nuevo gobierno. Nuestra posición es que se debe dar continuidad a los programas de subsidio y de apoyo a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, lo que se conoce como el programa Mi Casa Ya. Son viviendas que tienen un subsidio familiar, es decir, la cuota inicial la pone el gobierno, y un subsidio a la tasa de interés. Esto significa que el crédito sale más barato. Entonces, se debe dar continuidad a este programa. Vamos a incorporar estos recursos en el presupuesto general de la nación para el 2019. Pero naturalmente tendremos que conceptar esto con el gobierno entrante, porque será el presupuesto que tendrá que ejecutar el próximo gobierno. Pero el mensaje del país es que hay que darle continuidad a los programas de apoyo a la vivienda, porque no solo nos ayudan a convertir a Colombia en un país de propietarios, sino a mover la economía, porque la vivienda es un sector que realmente estimula la economía. Hay muchos sectores que dependen de la vivienda, muchos productos industriales, servicios. De manera que este es un sector donde es prioritario darle continuidad a los programas que ha establecido este gobierno. ¿Pero la propuesta es incorporar cuánto al presupuesto que por lo menos propone este gobierno? Esa es la cifra que tendremos que discutir para mantener por lo menos lo mismo que se hizo este año, que fueron 1.4 billones de pesos. Este año pusimos 1.4 billones de presupuesto para dar subsidios a la compra de vivienda y subsidios a la tasa de interés, para viviendas que van hasta 340 millones de pesos. Y otra cosita, ¿por qué no crees posible que siga bajando la tasa del banco? Hablo en el corto plazo. Tenemos dos juntas por delante, la junta del mes de junio y la junta del mes de julio. Entonces, la tasa está en 4.25%, ya ha bajado considerablemente, llegó a estar en 7.75%. En la medida en que la inflación está en 3.16%, el gobierno considera que ha hecho un esfuerzo grande de reducción de tasas de interés. Agradecemos a todos los codirectores que nos han acompañado en este esfuerzo de reducción de tasas de interés. Consideramos que ya se hizo el esfuerzo más importante de reducción de tasas. Esta es una decisión colectiva, pero consideramos que las tasas llegaron al punto adecuado en este momento. Hacia adelante, si la inflación sigue bajando y las circunstancias económicas lo ameritan, probablemente el Banco de la República pueda tener un espacio adicional, pero no lo estamos viendo en el corto plazo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Buen día.